Dile que si no supo amarte Ahora ya es muy tarde para arrepentirse Dile que ya no tiene caso Que ahora están mis brazos ocupando el cito que dejó al irse Dile si su sentimiento es porque aún te amo Solo por orgullo no quiere perder Y ahora dile que yo soy tu amante Que tendrán adelante que olvidarse de ti Que él no va a quitarme del lado mío Porque hoy al camino te conduce hasta mí Y ahora dile que yo soy tu amante Que tendrán adelante que olvidarse de ti Nadie me quitará tus besos Yo cuando amor me quede Que mejor mi sueño me voy a rendirme Dile si su sentimiento es porque aún te amo Solo por orgullo no quiere perder Y ahora dile que yo soy tu amante Que tendrán adelante que tendrán adelante que olvidarse de ti Que no va a quitarme del lado mío Porque hoy al camino te conduce hasta mí Y ahora dile que yo soy tu amante Y ahora dile que yo soy tu amante Que tendrán adelante que tendrán adelante que olvidarse de ti Que no va a quitarme del lado mío Que no va a quitarme del lado mío Que no va a quitarme del lado mío Porque hoy al camino te conduce hasta mí Y ahora dile que yo soy tu amante Que tendrán adelante que olvidarse de ti Que tendrán adelante que olvidarse de ti